pues hace unos ratitos también salió por ahí el señor Ricardo Anaya no sé que anda ahí muy dolido ya ves que cada principios de semana nos manda un videllito por ahí para ponernos bien como que le dan torsones no Carlos si pues no tiene nada que hacer el señor vive del dinero público que los mexicanos le tuvimos que dar a este sinvergüenza a la fuerza digo porque los tomó a la fuerza el sinvergüenza pero vamos a darle play a ver que dice Vitorio adelante ya te diste cuenta de que ya le dimos la vuelta a la tortilla que si es posible ganarle a Morena en 2024 lo que pasó en el congreso fue de verdad importante porque la oposición se mantuvo unida y unida frenó la ley Bartlett que le habría hecho muchísimo daño al país a ver Vitorio pero la oposición se mantuvo unida a cambio de que Vitor a cambio de dinero Carlos a cambio de vender su dignidad su integridad su moral a cambio de de todo esto y a cambio de ir en contra de los verdaderos intereses del pueblo de México o sea que los une la corrupción Vitorio los une completamente Carlos porque son los mismos ambiciosos eh marditos de de México son los vendepatrias bueno pues señor ya escuchó usted a Víctor Corral el señor Ricardo Anaya pues lo único que les une es la corrupción lo vendep lo apátridas que son apátridas porque ustedes se sienten patriotas allá en otros lugares como España allá por Israel allá por aquellos lugares ustedes se sienten ahora sí como peces en el agua aquí vienen como Hernán Cortés a querer saquear a este país y son cómplices de todos esos intereses económicos los cuales buscan saquear a este país y que ustedes son los que les ayuden eso es lo que los une señor Ricardo la holgazanería y lamponería en la cual ustedes incurren constantemente oye lo que has de ver Carlos lo que has de ver es que anda salto de mata eh cada vez que tiene oportunidad de pararse yo creo que anda de un sitio para otro porque la Interpol está buscándolo en 190 países y tiene que ir de un lado para otro para no ser detectado Carlos eh él todavía tiene la esperanza de llegar al 2024 pero yo creo que para el 2024 ya estará mordiendo los duros barrotes lamiendo dicen por ahí un saludo para Marisela Reyes Víctor que nos manda una aportación también claro Mari un saludo hasta allá hasta los Estados Unidos de Norteamérica muchas gracias gracias por tu aportación se te agradece Buchipólito García dice Carlos Federico le bloquearon la reforma ni él fue ni fue el pueblo que se respeten las elecciones y sabrá la verdad es correcto mi gran Hipólito vamos a ver amigo de conexión que más dijo este sinvergüenza yo quiero felicitar a todas y a todos los diputados que evitaron con su voto la aprobación de una reforma que ponía la energía cara y sucia por encima de las energías limpias y además les quiero expresar mi solidaridad yo sé muy bien lo que es pagar el precio de ser oposición no se rindan y acuérdense que como decía el Quijote las heridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan y la buena noticia para México es que definitivamente si hay de otra y que ya tenemos trazado el camino la unidad de la oposición va a dar frutos estamos haciendo lo correcto y los números claramente están de nuestro lado no se nos olvide que Morena tiene mayoría en la cámara pero no tuvo la mayoría de los votos fíjate en 2021 su coalición obtuvo en números redondos 21 millones de votos mientras que los partidos de oposición obtuvimos 23 millones de votos o sea ellos no representan a todos los mexicanos si nada más que señor Ricardo Anaya hay muchas cosas que puntualizar eso en las energías suces y energías limpias ese cuento ya es muy trillado y viejo nosotros si apostamos por las energías limpias y honestas que es lo principal las dos partes ustedes van por las energías disquelimpias pero el 90% son de gas o sea es sucia el 90% y aparte son con unos síntomas de corrupción increíbles ahora bien esa coalición a la cual usted hace mención mire que diferencia hay mientras el movimiento regeneración nacional hizo las cosas como debe de ser como dictan las normas mientras ustedes obtuvieron votos comprándolo amedrentando a la gente pero hoy que la mayoría de los estados están en posesión de Morena y de su coalición pues es donde ustedes agarraban ciertas cantidades de dinero para poder comprar a la gente para poder amedrentar con sus policías con sus grupos aguerridos como Antorcha Campesina amedrentar a la gente en varios estados hoy ya no son gobierno en la mayoría y ni serán gobierno en estos seis que se van a sumar en este año ni en los siguientes tres del año que entra así que señor Ricardo Anaya ¿de dónde van a sacar recursos para poder amedrentar a la sociedad y comprarla como lo hacen con esos votos esos votos están manchados de corrupción y de sangre quiero decirle son una bola de sinvergüenzas eso es lo que son o no Vittorio es correcto mira fíjate Carlos todavía tiene el cinismo de venir a felicitar a los vendepatrias aquellos que votaron en contra del bien el beneficio el interés del pueblo y viene a felicitarlos porque se siente plenamente identificados recordemos que la ley de de energía promulgada por Peña Nieto en el 2013 iba totalmente en contra de los intereses del pueblo de México y a favor de las empresas extranjeras a quienes a quienes la oposición ha estado dando todo el apoyo y ellos jamás han brincado sin huarache no lo van a hacer en esta ocasión tampoco ya en el PRD se levantó la cortina y los mismos trabajadores de los diputados del PRD los acusaron de haber recibido cantidades importantes de recursos y diciendo que ni aún así les pagaban a ellos lo que les correspondía este señor fue uno de los que más recibió dinero Carlos en el 2013 para que siendo el coordinador de la bancada del PAN convenciera todos sus compañeros de votar a favor de la mal llamada reforma eléctrica de Peña Nieto y lo hizo se llevó cerca de si mal no recuerdo siete de siete a ocho millones de pesos para firmar a favor de de esa eh esa monstruosa reforma que nos dejaron como herencia Carlos ahí lo ves en pantalla Vitorio tenemos a Emilio Lozoya Host el cual denunció que el señor Ricardo Anaya y eso usted dirá siete millones no es nada para lo que se roban estos pillos no eso nada más fue para que levantara el dedo ese día nada más pero él dice que era presidente del PAN ya cuando pasó eso señor Ricardo Anaya sabemos que usted gobernaba el PAN en aquellos ayeres y que usted era el capo de Tuti Capi de todos ellos y entonces usted tenía que recibir ese billete para decirle a sus feligreses voten a favor de la reforma les van a llegar ahí unos maletines llenos de dinero pues el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente encargarse de darle el soborno a Ricardo Anaya para aprobar esa reforma energética del 2014 según una ampliación de la denuncia de Lozoya a la que el grupo milenio comandado por Carlos Barín tuvo acceso el exjefe petrolero asegura que la participación directa de Peña Nieto en la entrega de sobornos ahora sí ya queda explícita de acuerdo con la denuncia que se encuentra en la carpeta de averiguación Lozoya dice que se reunió con el exmandatario mexicano en enero del 2014 o sea con Peña en ese encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos Lozoya narró que Peña Nieto le dijo que consideraba a Ricardo Anaya un aliado natural para la aprobación de la reforma porque le encantaba el dinero Vitorio fíjate nada más lo que dijo es más de puro coraje mientras no sé si lo tienes ahí a la mano y aquí lo tengo Carlos de puro coraje déjame lo pongo aquí mientras tú lo lees a la opinión pública en este momento eso que se dijo en aquellos instantes al arte Vitorio estando juntos dice encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa el entonces presidente de la república me pidió resolver el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas en particular la energética porque le encantaba el dinero chamaquito te encantaba el billete mi hermano todavía te va a encantar bastante lo tenían perfectamente identificado Carlos y así como la dicen así como Peña Nieto lo sabía Víctor hasta la santanera lo sabía Víctor ya todos lo saben hasta la santanera lo sabe pues lo eso ya añadió que en esa reunión Peña Nieto le dijo que el excandidato presidencial panista se había comprometido a sacar adelante las leyes secundarias no obstante que se necesitaba darle dinerito al muchacho porque los del pan no daban paso sin guarache y que el panista simplemente se llevaba pésimo con los senadores de su propio partido por lo que se les tenía que sobornar por separado a los muchachos Vitorio ya vio señores espérame Víctor espérame espérame el video que presentamos ahorita de Ricardito pues lo único que los une es esto señor Ricardo adelante Vitorio si dice además lo soy a Austin aseguró que en caso de no sobornar a los panistas se organizaría un grupo parlamentario con la intención de echar para abajo la reforma peñista es decir se amenazaban unos a los otros y quien tenía los recursos tenía que sacarlos y soltárselos a los ampones azules Carlos pues ahí ves Vitorio le billeté es lo que le contesté a este señor en el cual es lo que les encanta esta bola de pillo ya vio señor Ricardo Naya y andase dándose golpes de pecho y lo que estamos viendo pues es eso más que le encanta dijo ahora sí según el mismo exdirector de Pemex dio estas declaraciones hasta ahora debido a que Anaya ha negado públicamente haber recibido sobornos así mismo el panista acusa a Peña Nieto de corrupto y lo que dicen negritas por ahí Vitorio dice ni en su denuncia ni en sus ampliaciones ha presentado pruebas de sus dichos estoy en lo cierto ah bueno lo que pasa es que el abogado de Ricardo Anaya se pronunció diciendo afortunadamente ya nadie le cree a Lozoya y esta es una más de sus mentiras había negritas antes esto o le dice esto me parece sorprendente ya que Enrique Peña Nieto Luis Videgaray Caso Ricardo Anaya Cortés y los senadores del PAN confabularon y pactaron sobornos a cambio de votos pedían que se otorgaran contratos ilegales y actuaban de forma conjunta durante 2013 y 2014 para así obtener beneficios ilegales ¿por qué pedían que se otorgaran contratos ilegales Carlos? porque ya las empresas extranjeras ya les estaban ofreciendo cantidades importantes de dinero de manera indirecta de manera directa estaban con la Cámara de Diputados y de manera indirecta estaban ya las empresas transnacionales aquellas que creen que México todavía se puede venir a todavía se puede venir a conquistar ofreciéndoles dinero era tal su ambición vulgar Carlos que ganaban por todos lados y hoy se vienen a ser las víctimas porque el pueblo de México hoy los llama como lo que realmente son vendepatrias Carlos pues dice pues dice que según el mismo exdirector de Pemex ah pero esto ya lo leímos hace unos momentos ya nomás queda la parte última Vitorio donde dice al respecto del abogado de Ricardo Anaya que pronunció diciendo afortunadamente ya nadie le crea los hoy y esta es una más de sus mentiras ni en su denuncia ni en sus ampliaciones ha presentado pruebas de sus dichos y esta afirmación como se podrán dar cuenta no tiene ni sustento ni prueba alguna por el contrario todas las afirmaciones están llenas de contradicciones mentiras compulsivas e incongruencias dicen por ahí Emilio Lozoya Austin que lleva más de tres meses en prisión debido a la participación de los casos de corrupción de Odebrecht y agro nitrogenados con esta declaración el exfuncionario busca el criterio de oportunidad pues señor Emilio Lozoya Austin pues eche toda la carne al asador hombre y de veras quiere su libertad a cambio de desembuchar pues no ande ahí a cuentagotas queriendo ahí convencer al juez déjese caer la guadaña con todo y al cabo ya sabemos cómo se peinaban la gente de su grupo y los panistas en aquella ocasión verdad que señor Ricardo Anaya allá en el exilio asalto de mata como dice Víctor Corral pues quien pompó ahora sí esa pensión a tan corta edad señor de dónde sacó tanto dinero sí y debemos entender Carlos que desgraciadamente para la oposición no ha cambiado absolutamente nada la guerra sucia la guerra de lodo contra la cuarta transformación es para que soltaran dinero Carlos porque esperaban que sucediera exactamente lo mismo querían dinero querían negociar hidalgo para dejárselo a la esposa de otro ex gobernador ladrón querían negociar Coahuila querían que que se les diera a manos llenas como lo hacían los los neoliberales vendidos aquellos presidentes que no eran más que floreros y que servían para ponerles la la todos los beneficios a los grandes empresarios a las empresas transnacionales para estarles quitando piedritas en el camino como el pagar impuestos para estar promoviendo la devolución de impuestos para todos ellos para los que más tienen y hoy que ven que el presidente está apoyando a los que menos tienen efectivamente están vomitando verde Carlos están ya lo dijo esta señora vigiano María María del Carmen la esposa de Rubén Moreira Víctor sí señor ya lo dijo y lo dijo fuerte y claro lo que se les da a los a los a los a los de la tercera edad es demasiado dinero ella habla de algo así como de ocho mil seiscientos millones de pesos cosa que ella lo invertiría mejor en carreteras porque es más fácil convencer a los contratistas de que se mochen por cada trabajo que puedan hacer que convencer a los viejos de que suelten algo de lo que están recibiendo es correcto Víctor y queda muy bien un saludo para Suga Cookies que nos manda una aportación muchas gracias Suga Cookies allá está los Estados Unidos de Norteamérica y también a Javier Hernández que nos manda otra aportación hoy andan muy dadivosos mis paisanos por aquellos rumbos un abrazote a todos los que andan por aquellos lados trabajando ganándose la chuleta en aquellos lados con esa hiperinflación que están pasando por estos momentos pues ya les explicó Víctor Corral cómo está la situación por aquellos rumbos pero algo que también llamó la atención esta mañana Víctor para todos los que van llegando del trabajo pues es la situación que Eugenio Derbez siempre sale con sus vascozadas Víctor por ahí quise decir otra palabra pero usted tradúzcala porque si no aquí el motor del Twitter nos sanciona sí pero logra ahora sí detectar que decimos una palabra ahí media rara media obscena y rápidamente nos como Secretaría de Gobernación en el pasado Víctor rápidamente nos censuran que decimos que decimos